Solo, si crees en la fantasía, atrévete a entrar. Llega a Colombia el primer musical de cine en tiempo real. Magia, acción, efectos especiales y sonido envolvente 7.1. Teatro Jorge Eliezer Gaitá, del 26 al 30 de diciembre. Dos funciones, a las 4 y a las 8 p.m. No dejes que te lo cuenten, cuéntalo tú.